Música Sígueme y te sigo mami A la rumba que nos vamos Debiendo nos olvidamos Del mal de amor que nos ha causado Sígueme y te sigo mami Y que pa' la rumba es que nos vamos Bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos han causado Bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos han causado Me lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí Que pensaron que de amor nos íbamos a morir Voy a sacarme sufrimiento del pecho Hay que beber a nombre del despecho Pa' ya no vuelvo, hasta si me la regalas la devuelvo Ma' y esta noche me resuelvo y te resuelvo La venganza es de los dos Man arriba se ha pasado de mi hijita Lo que se fue, no se falta, no se falta Lo que se fue, no se falta, no se falta Más por eso Síganme y te sigo, mami Pa' la rumba es que nos vamos Bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos han causado Síganme y te sigo, mami Pa' la rumba es que nos vamos Bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos han causado Bailando nos desquitamos Bailando nos desquitamos Un mal de amor que nos han causado Lo que, lo que, lo que se fue, no se falta, no se falta Lo que, lo que, lo que se fue, hace falta, falta Me dijeron que no hay mal que por bien no venga, no Y no hay tiempo que no te tenga Déjate, ven, ven, pa' casa, ven, ven Tengo la medicina pa' ponerte bien, bien Loquísima, durísima, en verdad que está riquísima Tu mirada asesina, dice que soy tu víctima Baby, hágame enloquecer, nos perdimos en el camino de placer Sígueme y te sigo, mami, pa' la rumba que nos vamos Dejando nos sorbidamos, del mal de amor que nos ha causado Sígueme y te sigo, mami, pa' la rumba que nos vamos Bailando nos desquidamos, del mal de amor que nos ha causado Oh, 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 oh Lo que se fue, no se falta, falta Por eso no, no-te, no-te Lo que se fue, no se falta, falta Suspech Quis que dices mami que hay Gaby Music Sígueme te sigo 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 Go